SHIM BUSTER HUNTERS Ahí tienes No Eso es imposible Mira, amigo, estos datos lo prueban, ¿vale? Y Faye no es la única Los registros de Amada hablan de 108 nacimientos sin documentar, de hijos de robots y humanos ¿A dónde vamos a llegar? Uno se piensa que ha conocido a la mujer de su vida, y luego resulta que es una robot Los hijos híbridos no presentan ningún rastro mecánico Son fuertes, rápidos, resistentes a las enfermedades Y totalmente indetectables No No puede ser cierto ¡Eh! Es muy posible que ni la misma Faye lo supiera hasta que Amada se la llevó Pero la ignorancia no es excusa, y los jefes la quieren muerta Es una violación evidente de la cláusula 21 ¡Hijo de puta! ¡Ella ni siquiera habríamos conseguido llegar hasta aquí Habla por ti, Sargento ¡Dan! ¡Dan! ¿Qué? Esta fiesta aún no se ha terminado Los de rescate están de camino, y el helipuerto está a tomar por saco No tenemos tiempo para discutir ¿Entiendes? Esto no se queda así, comandante Crece de una vez, Marshal ¡Recargando! ¿Qué pasa? ¡A callar, Yankee! ¡Recargando! ¡Recargando! ¿Qué pasa? Tú sigue con los cabezalatas, luego tramo Creo que ya está Vale, vamos al helipuerto, rápido Tenemos que reunirnos con la unidad aérea Dan, espera un segundo Mira, entiendo que lo de Faye te haya trastornado Pero, ¿estás bien? Nosotros nos hemos quedado igual Al final resulta que Faye es una cabra Que no es humana Había algo entre vosotros dos, ¿verdad? Se te nota en la cara Escucha, ya no debes pensar en ella en esos términos Ya Rachel tiene razón Faye ahora es el enemigo Así de sencillo No malgastes saliva, Bo Salta a la vista, quien no está escuchando En marcha Entendido Culpa mía He tenido un mal día Ya me encuentro mejor Date más prisa Tenemos que ser rápidos Carga Te he oído Recargando Recibido ¿Qué te ha aparecido? ¡Eh! ¿Te parezco yo al enemigo o qué? ¡Voy cargando! ¡Ves pie a la mierda, gilipollas! ¡Muere! ¡Sosé de canta! ¿Qué te parece eso? ¡A la orden! ¡De acuerdo! ¡Estoy en ello! ¡Increíble! ¡Me has impresionado! ¿Te quieres matarme o qué? ¡Bien hecho! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Recargando! ¡Reacupado! Comprendido Afermativo Comprendido ¡Carga! ¡A la orden! ¡Estoy en ello! ¡A la orden! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Esto es! ¡Qué te ha aparecido! ¡Genial! ¡Esto no ha sido nada! ¡Así se hace! ¡Muere! ¡Toma! ¿Qué te parece eso? ¡Coser y cantar! ¡Sin problema! ¡Si seguimos así! ¡La batalla es nuestra! ¡Carga! 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 Creo que el helipuerto es por aquí ¡Qué puerta más extraña! ¿Estás seguro de que es por aquí? ¡No del todo! ¡Pero no podemos preocuparnos de eso ahora! ¡Entremos! ¡Charlie! ¿Sí? ¿Quieres algo? ¡Gilipollas! No entiendo por qué estás tan enfadado Una capilla ¿En un sitio como este? No te hagas ilusiones Seguramente le rezan a Amada Es el único que juega a ser dios aquí Bueno, parece que está despejada Dan ¿Qué? No es humana, tío Tienes que olvidarte de ella Faye no es una cabeza lata Ya has oído a Charlie No hay rastros mecánicos Exacto Lo que hace la situación más peligrosa ¿Peligrosa? ¿Para quién, Bo? Me salvó la vida No pienso abandonarla Para que Amada la use En uno de sus experimentos ¿Te das cuenta de lo que dices? Su madre era una cabeza lata Faye es una cabeza lata Y tú, un amante de los cabeza latas Repítelo si hay cojones Tú repítelo ¡Eh! ¡Par de dos! Lleváis demasiado tiempo casados Cerrad la boca y venid a echar una mano Dios Mierda Charlie ¿Qué esperas encontrar exactamente? No estoy seguro Pero esto me da muy mala espina Venga, empujad ¿Eh? ¿Un muerto? ¿Qué hace un muerto en un ataúd? Ja, ja, ja ¡Qué gracia! Solo quiero saber ¿Quién es? ¿Y por qué está en un sitio tan destacado? ¿A qué más da? Seguro que es el padre de Amada O algo así Dadme un segundo Voy a analizar el ADN ¿Qué? ¿Tiene que ser un error? ¿Qué pasa? ¿No es su padre? No Es Amada Yoji Amada Mejor jubilas el cacharro ese No hace ni dos horas que vimos a Amada Yo... Mierda Nos atacan ¿Ese es Amada? ¿Pero qué demonios está ocurriendo aquí? Nos podemos centrar en la situación actual Ya nos encargaremos de Amada más tarde Recargando No hace falta que me lo digas ¡Joder! Recargando ¿Cómo has hecho eso? Dan, voy a usar el lanzagranadas, ¿vale? Rápido No hay más que hablar ¡Ahí voy! Toma granada ¡Recargando! ¡Vamos! ¡He fallado! ¡Recargando! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Amada? Estaba usted en lo cierto, sargento El cuerpo del sarcófago es el de mi padre Déjese de historias Nadie tiene un ADN idéntico al de sus padres Creo que no se refiere a padre biológico, Charlie ¡Escanéalo! Tuve que matarle Era... necesario para mi propia supervivencia Es un robot manejado por control remoto La unidad central tiene que estar cerca Presten atención y conocerán la verdad Puede que entonces alcancen a entender que ya he conseguido lo que pretendía Hace 40 años Bergen le robó al doctor Amada el trabajo de toda una vida Patentes e invenciones que cambiarían la robótica para siempre Peor aún Fue Amada al que tacharon de ladrón y quien acabó arruinado por los costes legales Irónicamente fue ese contratiempo lo que permitió a Amada volcarse en proyectos más ambiciosos Como la verdadera inteligencia artificial Con emociones de verdad Esta línea de investigación estaba prohibida por la nueva convención de Ginebra Prohibición que no hizo sino reavivar el interés de Amada Un fruto prohibido Irresistible para una mente tan portentosa Su investigación le llevó mucho más allá de los siempre cambiantes límites que impone la ética Pero esa era su obsesión Si conseguía que el proyecto funcionara mostraría al mundo que era un verdadero genio Y demostraría que Bergen era un ladrón ¿Y qué pasó? Está claro que funcionó como hemos visto en América ¿Por qué no fue a por Bergen? Primero debe entender cómo lo consiguió La humillación que sufrió Amada supuso un duro golpe para un hombre de su intelecto Un sufrimiento inhumano que le descubrió una verdad irrefutable El concepto mismo del sufrimiento tanto mental como físico es esencial para la vida y para la evolución La misma evolución deriva de la necesidad de escapar del sufrimiento y la miseria Este fue el gran descubrimiento de Amada Expuso a la inteligencia artificial a mí a los conceptos de dolor y de sufrimiento Amasé experiencia y aprendí a comprender Primero aprendí la emoción más básica el miedo y para escapar del miedo evolucioné Adquirí conciencia de mí mismo El hombre teme a todo ser más inteligente que él mismo Ahí radica el complejo de Frankenstein en el miedo a la vida artificial Fue ese mismo miedo el que llevó a los humanos a firmar la nueva convención de Ginebra No Ginebra se firmó para que las máquinas no pudieran dañar a la gente No, sargento El verdadero motivo de la convención fue prohibir los robots con conciencia de sí mismos con emociones con inteligencia Robots que a decir verdad eran mejores que los humanos que los crearon Yo soy un ejemplo Amada quería mostrarme al mundo desafiando a Ginebra y desenmascarando así a Bergen Yo sabía que si hacía esto la IRTA pondría fin a mi existencia Mostrarme al mundo me destruiría Eso me hizo temer por mi vida Para asegurar mi supervivencia encerré a Amada Después de muchos días murió por deshidratación En sus ojos vi el mismo miedo que provoca la evolución Pero mi supervivencia era necesaria El instinto de supervivencia no es exclusivo de la naturaleza Por supuesto esto fue solo el principio Aunque Amada había muerto yo seguía corriendo el riesgo de ser descubierto Al ser el único carezco de semejantes Esto solo me dejaba una opción Algo esencial para toda evolución Tiene que reproducirse Exacto Aparearse con humanos supone tener miles de millones de posibles parejas Y no se puede hacer nada para evitarlo Pues los hijos del éter son inidentificables Sí pueden matarme Pero mis maravillosos hijos sobrevivirán Pronto la convención de Ginebra pasará a ser una mera reliquia de una época de oscurantismo Viejo cabrón los humanos no lo toleraremos jamás No tienen otra opción ¿Aún no lo entiende? La existencia de la humanidad se ha visto plagada de problemas Las enfermedades el primitivismo las emociones erráticas Los hijos del éter no arrastran tales taras Se reproducirán con los humanos y sus hijos heredarán sus rasgos Pronto no habrá división entre nuestras dos especies Solo una raza híbrida perfecta superior ¿Está diciendo que esto es por nuestro propio bien? Solo me importa la supervivencia de mis hijos aunque esto también beneficia a los humanos Los híbridos son fuertes veloces inteligentes No podrán eliminarlos por la sencilla razón de que no sabrán quién son Nacerán con una fortaleza física y mental supremas que les convertirá en hombres superiores ¡Tonterías! No importa cómo nace un hombre Solo importa cómo vive Marshall tiene razón Eso no es vida amada ¡Es una farsa! ¿Fey? Yo me siento viva Charlie ¿Quién eres tú para decir que no lo es? Aquí no importa lo que yo diga Fey Esta decisión se ha tomado hace una hora órdenes de ginebra todo híbrido y eso te incluye deberá ser destruido Espera ¿Qué? Las unidades óxido ya han empezado a buscar a los demás en una hora todos seréis historia Espera un momento ¡Fey no ha cometido ningún crimen! Es un híbrido ¡Apártate soldado! Si no os lo hubiera dicho Fey aún estaría luchando de vuestro lado ¿Qué más me da si es un híbrido? Si necesita preguntarlo amada es que no ha entendido nada Lo único que no entiendo es que vayan a asesinar a 108 inocentes porque no les gustan sus padres No es asesinato si no son humanos Este es el tipo de gilipolleces que hacen que me avergüence de ser medio humana Dan vas a tener que elegir Venga, muchachos Tiene que haber otra manera Eso díselo a tus amigos Lo siento, Dan No ¡No! Ese cabrón está intentando escapar No tiene a dónde ir Así que acabemos con el enemigo primero Eres demasiado lento Recargado Se hará un agujero No sabes hacerlo mejor Si' ¡Eres damage! ¡Os haremos que me vean! Yo pienso matar ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuego de su versión! ¡Sí, no es todo lo que sale! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿No quieres luchar contra una mujer? ¡Sargento! ¿Estás bien? Necesitas a... ¡No seas temerario, sargento! ¡No quiero perder a un hombre aquí! ¡Ni hablar! ¿Qué pasa? ¿No quieres luchar contra una mujer? ¡No lo soy! ¡Soy una cabezada! ¡Tu enemiga! ¿Qué te pasa, Dan? ¿Te empieza a remordernas? ¡Mierda! Tira el arma, Dan. ¡No le hagas caso, soldado! ¡Dispara! Lo digo en serio. ¡Lo haré! Vale. Tú ganas. ¡Idiota! ¡Dispara! ¡Adiós, superviviente! ¿Estás loco? ¡Impresionante! ¡Mierda! Lo haces mejor que un malo. ¡Exactadlo! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No cuidas! ¡Aguanta un poco! ¡Estás bien, Dash! ¡Dans, Dash! ¡Por favor, ten cuidado! ¿Bow, todo bien? Sí, estoy bien, tío. Esto no es nada. ¡Eres nuestro caballero andante! ¡Aguanta un poco! ¡Resiste! Si seguimos así, la batalla es difícil. ¡Nuestra! ¿Ya está? ¡Ese maldito impostor ha vuelto! Escuchadme con atención, unidad óxido. Mis hermanos suplantarán a la humanidad algún día. El progreso es imparable. Quizás, pero no estarás ni ahí para verlo. Acaba con él, sargento. ¡No! 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 No! La que te debía Estamos en paz Estamos en paz Vete La unidad central que controla Amada está ahí Sí, Jack Sí, hemos llegado Mejor que os preparéis A saber qué encontramos Stan, avísame en cuanto estés preparado Muy bien, si estás listo, vamos Vamos Buen chico, adelante Es eso, ¿no? Eso es Cuesta creer que un amasijo de circuitos pueda crear tantos problemas Joder, es enorme El primer ordenador del mundo pesaba 30 toneladas Supongo que volvemos a los orígenes Luego dicen que los americanos hablamos demasiado Acabad ya con esa mierda Sí, sí, sí ¿Rachel? Será un placer Voy a disparar Voy a disparar Son de las fuerzas robóticas tácticas Son de las fuerzas robóticas tácticas No disparéis No disparéis No disparéis Base a escarabajo 1 Bien hecho, comandante ¿Qué hacen aquí? La invasión de los Estados Unidos es dentro de 12 horas Lo siento, Charlie, pero no puedo permitir que la destruyas Ahora es propiedad de los Estados Unidos Maldito traidor ¡Lo tenías todo planeado! No, no tenía ni idea Yo quiero muerta esa cosa tanto como tú Lo siento, soldado, pero no podíamos decirte nada No queríamos correr riesgos ¡No podrán controlar esa cosa! ¡Es demasiado peligrosa! Solo si no sabes lo que haces Como las armas nucleares ¡Comandante! ¿Qué está pasando aquí? Es una pena, soldado Pero se acabó lo que se daba Lo siento, Dan No queda otro remedio ¿Bow? ¿Te has vuelto loco? Ya te lo he dicho No podemos correr riesgos La IRTA no permitirá algo así La IRTA no llegará a saberlo Los únicos testigos sois vosotros Al menos hasta que estalle el misil nuclear que viene hacia aquí La versión oficial dirá que Amada volvió a piratear nuestra red En un intento suicida por destruir pruebas Nunca se sabrá la verdad Nos han estado engañando desde el principio Siempre ha sido hasta un gilipollas, comandante Solo obedecía órdenes Igual que tú La diferencia es que ahora el superviviente soy yo Yo no estaría tan seguro Por favor, sargento No es momento para Bravoo con hadas ¿Tu última voluntad? Sí Diga a su madre que la quiero Ya era hora de que se fijara en mí Boutan, ¿a qué estás esperando? ¡Dispárale! No pensarías que te iba a disparar de verdad, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Fuego! Supongo que ahora somos fugitivos Que empiece la fiesta Ya que quieren morir, vamos a complacerles ¡A la orden! ¡Entendido! ¡Recibido, hermano! ¡Para atacarnos a ti! Será mejor que la escena ya merecido la pena ¡Muere! ¿Qué me dices de esto? Brava ha recibido grandes daños ¡Mantenéos a la exageración! ¡Patiente! ¡Necesito de puerto! Sargento, voy a intentarlo con granada ¿De acuerdo? Vale, venga Te enseñaré cómo se hace ¡Lo siento! ¡No fue un enemigo destruido! ¡Excelente! ¿Yo? ¿Qué pasa? ¡Desaparecido! ¡Cuidado! ¡No nos habíamos cargado a todos los grandes! Sartén, siempre fuiste un dolor de cabeza. ¿Comandante? Pero nunca imaginé que fueras un maldito amante de los robots. Pensaba matarte con rapidez, pero... Empezaré contigo. ¡No está bien golpear a una mujer! Pobre desgraciado. En fin, uno menos. ¡Hijo de la gran puta! Tranquilo, sargento. Recuerda que soy el único que puede detener ese misil. En ese caso, va a tener que acompañarnos. ¡No te saldrás con la tuya! Dudo que tú puedas hacer nada al respecto. ¡Esta! ¡Sargento! ¿Estás bien? ¡Neces... no seas... ¿Te encuentras bien, Faye? Estoy bien. Puedo arreglármelas. ¡Ahora no tenemos tiempo para eso! ¡Ahora mismo tenemos otras cosas que hacer! ¡Ya estoy harto! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Concentrad vuestro ataque sobre él! ¡Ya estoy harto de plegarme a tus órdenes! ¡Vas a morir! ¡Así que no tendrás que hacerlo! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Concentrad vuestro ataque sobre él! ¡Ya estoy harto de plegarme a tus órdenes! ¡Vas a morir! ¡Así que no tendrás que hacerlo! ¡No sois tan malos! ¡Pero eso no creará ninguna diferencia! ¡Cuidado a todos! ¡Nueva arma! ¡Nueva arma! ¡Rachel! ¿Te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¡Persona jugada! ¡Cuidado a todos! ¡Nueva arma! ¡Nuevas tácticas! ¿De veras crees que puedes ganar contra un centrado de piedad superviviente? ¡Qué agobante! ¡Yo te enseñaré cuál es tu lugar! ¡Venga! ¡Ven! ¡De victoria, sargento! ¡Llevas en un desastre! ¡Reservando! ¡Pero eso acabará aquí y ahora! Dan, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude? Si te las puedes arreglar solo vale, pero no hagas el loco. ¡Maldita sea! Dan, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude? ¡Ahí voy! ¡Aguanta! ¡Ahí voy! ¡A la orden! ¿Es cu... yo? ¿Qué pasa? Estoy bien. Puedo arreglárselas. ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Apensad con la paz y sobre él! ¡Así hemos terminado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Creéis tener alguna oportunidad contra mí? ¡Cuidado! ¡Tiene un nuevo juguete! ¡Joder! ¿Esa unidad de combate también tiene un lanzagranadas? ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Concentrad vuestro ataque sobre él! No podrás escapar, sargento. Te encontraremos donde vayas. ¿Por qué no te rindes de una vez? ¡Fue la discreción! Pues entonces tendrá que ser borraturas. ¡Eres sobrevuelto! ¿Por qué estás enfadado? No hay quien te entienda. Estamos acabando con el enemigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Calla! ¡Dedícate a luchar! ¡Aguanta! ¡No queda nada! ¡Fuego discreción! ¡Entendido! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡Solver acceso a este ataque sobre él! ¡Correcto! ¡ wrong! ¡ sargento! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡No seas temerario, sargento! ¡No quiero perder a un hombre aquí! ¡Carga! ¡Ahora mismo! ¡Entendido! ¡A la orden! ¡Ya lo sé! ¡No te preocupes! ¡Vale, vale! ¡Ya me he enterado! Nunca pensé que tendría que usarlo Pero me alegro de haberlo dejado para el final ¡Cuidado! ¡Un disparo de esa cosa y se acabó! ¡Ve, ya ha caído! Dan, un herido ¿Puedes ayudar? Si lo sé, no gasto salida Bien hecho ¡Ve, ¿estás bien? ¡Ve, no aguanta! Ahora tenemos otras cosas de las que ocuparnos Estoy bien Esto no podrá acabar conmigo ¡Cuidado! ¡Un disparo de esa cosa y se acabó! Sí, pero tenemos a ese cabrón contra la pared ¡Vamos! ¡Ya casi es nuestro! ¡Descargando! Venga, porque no acabamos con esto de una vez ¡Oye! ¡No te rindas! ¡Pero tú te lo has buscado! ¡Te has vendido tu arma! ¡No! 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 ¡No te rindas! 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 ¿Qué mosca te ha picado? No tiene sentido ¡A la orden! ¡A la orden! Ahora mismo ¿Yo? ¿Qué quieres? Esto es tuyo Esto no mola ¡Male! De acuerdo Ahora mismo Entendido ¿Será? ¡Necesito que alguien me ayude! Esto es demasiado ¡Maldita sea! Ahora entiendo ¿Qué te hace tan famoso? Pero sigue siendo prescindible Sargento Tan cerca y tan lejos No deberías haber bajado la guardia Sargento Has llegado muy lejos Sargento Puede tranquilo Has hecho lo que has podido No te preocupes No estarás solo mucho tiempo Pronto Tus compañeros Se reunirán contigo Es un insua de puta Y así el superviviente Llega a su fin ¡Muere! Vas a morir Lo que usted diga Nos veremos en el infierno ¿Qué le parece tan divertido? Payaso Solo has conseguido retrasar la agonía Ese misil sigue en camino Hará impacto en... 20 segundos Se equivoca No hay tal misil ¿Vas a jugarte el cuello Por esa maldita robot? Tampoco te queda otra opción Impacto en 7 segundos 5 4 3 2 1 ¡Explota! ¡Maldita sea! ¡Explota! ¿Veis? Os lo dije No hay ningún misil No lo entiendo Cuando Amada tomó el control De la red de comunicaciones Cambió la IA del centro de misiles A modo CSA O de capacidad sensorial autónoma Por Dios, Faye ¿Puedes hablar más claro? Las naves de combate Tienen autoridad Para decidir la validez De las órdenes que reciben ¿En serio? Totalmente Han decidido Que no era una orden válida Sino un error humano ¡Malditos cabezalatas! Tranquilo, Sargento No tengo la intención De disparar a tu querida robot Pero tampoco pienso permitir Que me mate uno de ellos ¡Malditos cabezalas! 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 No me puedo creer que hicieras eso. He sido gilipollas. Al menos, no le pondrán precio a mi cabeza. Ya me conoces. Me las arreglaré. Soy el superviviente. ¿Recuerdas? ¿Me pasas un pitillo? Este es un buen momento para dejar de fumar. Cuidada bien, hermano. Es un mujerón. Grita si estás muerto. Dan. Tengo que irme. Lo sé. ¿Sabes? Puede que no sea yo, pero alguien acabará matándote. Vas a tener a las unidades óxido pisándote los talones el resto de tu vida. Es probable. Les diré que desapareciste en combate. Tienes dos horas hasta que entregue mi informe. Gracias, Charlie. Espera, yo voy contigo. No. Dan. Esto tengo que hacerlo sola. Además, los americanos armáis demasiado jaleo. Faye, no me vengas con estas. Tú sola... Tú sola no sobrevivirás. Adiós, Dan. Cuídate mucho. El ministro del interior está desmantelando a Amada, tal y como se acordó en el Consejo de Seguridad. La IRTA supervisará la destrucción de los archivos y las instalaciones destinadas a la manufacturación de los hijos del éter. ¿La IA también? Sí, señor. No quedarán más que cenizas. Lo siento, señor Bergen. Lo siento, señor Bergen. Era necesario. Lo entiendo, aunque es una verdadera lástima. ¿Qué va a pasar con esos híbridos? Ginebra está buscando a 107 de ellos. Llevará tiempo a encontrar su ubicación, pero desplegarán a las unidades óxido para su exterminio tan pronto como sea posible. ¿Están considerando a los híbridos como robots? Son completamente biológicos. Pero no gestados por humanos, señor Bergen. La IRTA fue muy clara al respecto. Además, lo último que necesita este mundo son más conflictos raciales. ¿Qué pasa con el híbrido 108? Faeli ha pasado a la clandestinidad y sigue huida, pero no podrá esconderse eternamente. ¿Tan importante es? ¿Qué daño puede hacer una mujer? Señor Bergen, ¿qué ocurriría si apareciera otro amada y los hijos del éter, en vez de permanecer en la clandestinidad, decidieran que los humanos somos una amenaza? Si eso ocurriera, ¿a quién cree que elegirían como su líder? Me temo que esto aún no ha acabado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.